Música Gracias por estar conmigo Tengo una costima en el cielo Te puedes quitar la escasez Yo no sé por qué Tengo dos menos conmigo Yo dejé de ser opción Y no es un invento Que hay otra persona En mi corazón Te darte la vuelta No quiero volver a verte No te me pongas enfrente En tu gran ropa interior Y no lo hago con la paz Además ya no me gusta Conmigo Hasta pronto Música Música Música